La mejor experiencia del documental, aunque sean muchas, pero quizá fue el rodaje en Mauritania, porque fue muy especial, fue muy duro, pero una experiencia muy excitante, digamos. La peor experiencia, el rodaje en Mauritania. Efectivamente, fue la mejor y la peor, quizá, porque fue muy complicada, fue muy complicada y, bueno, pues no conseguir permisos, acabar en el calabozo, hacerlo todo de forma clandestina, siempre ocultándote, con la cámara bajo mano, bueno, muy complejo. La mayor enseñanza, quizá, ha sido todo el proceso de postproducción, porque yo soy periodista, vengo del periodismo, Alba no venía del audiovisual, es su primer audiovisual, y yo, aunque había hecho más audiovisual, pero yo vengo de la parte informativa de los documentales, más que de la parte audiovisual, ¿vale? Entonces, aunque me encanta el cine, y me encanta el cine documental, y me gusta mucho todo el proceso, no tenía la suficiente experiencia en la parte de postproducción. Entonces, igual ha sido el mayor aprendizaje para ambos. La mayor dificultad del documental ha sido también el proceso de edición, porque normalmente lo haces con un gran equipo, que cada uno hace su tarea, y tener lo que hacer tú todo solo, las transcripciones, más de 23 horas de metraje de transcripciones, más de 50 horas de metraje de imágenes, entonces, es mucho trabajo, muy difícil. La mayor recompensa es cuando lo proyectas, y la gente te da su opinión, y especialmente cuando lo ha hecho algún senegalés, sobre todo, con mauritanos no hemos tenido la oportunidad de proyectar, pero... Hay muchísimos temas sobre los que me gustaría grabar, creo que más que el tema es cómo. A mí lo que me gusta es grabar con libertad, y conseguir independencia es muy complejo, y entonces, quizá no te diría en qué, pero lo que sí que te diría es cómo, con libertad. Hay un documental que me encanta, a mí me encanta mezclar géneros, aunque en este caso es un documental tipo busto, y muy clásico periodístico, pero sí que me gusta la mezcla de géneros, y quien lo consigue llevar a cabo bien, y también me gusta mucho que se expliquen las cosas de forma no oral, o sea, cuanto más se explique con imágenes, entonces hay una película que me encantó, y que casi cambió mi visión del mundo documental hace ya 10 años o así, que si no recuerdo mal, se llama Red Ribbon, cinta roja, y que va sobre los gimnastas chinos, cómo se les educa desde pequeños. No hay ni una sola entrevista, no hay una sola palabra dirigida a cámara, solo son conversaciones, solo son imágenes de esos chavales entrenando, y concretamente de uno, el más prota, y me encantó. Pues estoy muy contento, la verdad, ha habido muy buena asistencia, ha habido bastante asistencia, ha habido bastante feedback y buena receptividad, así que la verdad es que estoy bastante contento, y me he comprometido con la organización a que en un futuro, cuando salgan nuevos documentales, por lo menos, enviarlos para visionado y que ellos decidan si son aptos para la proyección en el ciclo.